Agarra la bocha, la lanza, bollino, viene el Dani González y está el Dani, ahí se equivoca. Si el Dani González no se puede gambetear un jugador, vamos a estar en problema, ¿no? Si es el tipo que está llamado a ser el conductor de este equipo, si no se puede pasar a uno de Arsenal, cerremos todo. Temperley, no se halla en la mitad de la cancha. Para que viene el tipo y me gusta, al tipo, Figueroa, sacudido, Figueroa. ¡Temperley! ¡Escuchá, viejo! ¡Apareció San Marcos! ¡Y apareció el tibujo Vázquez! ¡Que no fue egoísta! ¿Qué se la dijo? ¡Que hablen, viejo! ¡Porque nos insultamos en Rafaela, pero somos compañeros! ¡Vamos para adelante! ¡El pase que le pone Vázquez a Figueroa! empiezan a sintonizar los dos como venimos deseando como venimos esperando para que Temporay se aferre a la ilusión de empezar a construir un partido distinto Marcos Figueroa definió ante la mirada zónica de Fernando Pellegrino para que despierse toda la tribu en turbera en 14 minutos Temporay 1 Arsenal 1 Idalese Idalese En esta película del empate del gasolero el actor de reparto fue justamente el tiburón Vázquez que se buscó la pelota y lo habilitó al principal, a Marcos Figueroa que definió por entre las piernas de Pellegrino y hace delirar con este 1 a 1 al Berancher para que reviva Temporay y para que empiece otro partido Quiero la pintura del gol de la mano también de Leo Cerrado Dígame Servillo, ¿cómo lo viste? Gran jugada de Arrey que roba una pelota saliendo parecido a lo que le había pasado a Temporay buena la asistencia de Vázquez y mejor la definición de Figueroa que lo esperó a Pellegrino fue frío todos los fríos que nos fueron los delanteros de Arsenal en los dos manos a manos que tuvieron igual tiene una tónica los partidos de Temporay son vertiginosos, son electrizantes es palo y palo lo que propone Temporay muy abierto de atrás y predispuesto a atacar y esto lo vamos a seguir viendo me parece para que la tira Mancinelli y Servillo se interrumpo la lleva Mancinelli y falta el árbitro no cobra nada dice que siga para mí había falta contra Mancinelli el árbitro Argani Arás dice que siga Temporay que está otra vez en partido profe cuando parecía casi parecía noqueado en los primeros 10 ¿no? y obviamente porque el gol le produce un subidón anímico al Gasolero que pudo empatarlo de manera rápida y se viene con todo y se viene con todo